¡Hola! Soy Fabi Sirveint y hoy te quiero contar las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura. Jesús también les dijo, ¿Se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Y les dijo? Presten atención a lo que oyen, porque con la medida con que miden, serán medidos, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Otra parábola les refirió diciendo El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En verdad que la semilla de mostaza es la más pequeñita de todas las semillas. Pero cuando ha crecido y crecido tanto, tanto, que es la mayor de todas las hortalizas. Tanto, tanto, tanto crece que se hace árbol de tal manera que las aves del cielo hacen sus nidos en sus ramas. Y otra parábola les dijo El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina. hasta que todo quedó leudado. Estas son las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho, 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 pero mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!